Buenos días señores, ya buenas tardes. Ahora mismo el gobierno dominicano acaba de declarar al país en emergencia. Ahora mismo el gobierno tiró un decreto presidencial que dice que a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, el país está en toque de queda. El toque de queda es que no pueden salir de su casa a nada. Señores, este virus que nos está afectando no solamente a la República Dominicana, es un virus que está afectando de manera global, esto es al mundo completo. La única manera, ya que no tenemos vacuna, la única manera de nosotros enfrentar esto es quedarnos en cuarentena, porque la cuarentena evita que eso se propague. Señores, quédense en su casa, usted no hace nada en la calle. Ahora mismo yo estoy aquí trancado desde el día de ayer, solamente salí a comprar algo y fue con todas las cosas del lugar, la mascarilla, los guantes, la limpa manita y todo. Señores, le estamos pidiendo a todos ustedes que se queden en su casa, quédense en su casa, no salgan a la calle a nada, no hay nada que buscar. El mundo le está pidiendo a todos nosotros que no salgamos. La única manera de nosotros no propagar este virus es quedarnos en la casa, porque si nos quedamos en la casa no nos va a afectar y nosotros no vamos a infectar a más nadie. Entonces nosotros como seres humanos, como personas pensantes, como personas que tenemos un cerebro, que analizamos, que pensamos, tenemos que entender que esta problemática es un asunto de todos. No es del gobierno, no es del Estado, no es del Donald Trump, no es de Nadir Omedina, no es del presidente de China, no, no, no. Esto es una problemática del mundo y el mundo somos los seres vivos. Nosotros como seres humanos somos la raza que está siendo afectada, porque el virus no se le pega a animales, el virus no lo mata. Entonces como nuestra raza está siendo amenazada, nosotros tenemos que cuidarla, señores. Si usted sufre de diabetes, mire, yo le estoy hablando por mí. Yo soy diabético, yo soy diabético. ¿Por qué me estoy cuidando tanto? ¿Por qué me estoy analizando tanto? Porque no me puede dar la enfermedad, porque nosotros los diabéticos tenemos la defensa bajita por una condición que tenemos. Recuerden que el páncreas no produce la suficiente insulina y tenemos que conectar la insulina a nuestro cuerpo. Y en ese proceso el cuerpo sufre mucho. Usted como diabético, quédese en su casa. Usted como hipertenso, usted que sufre de una enfermedad como la hipertensión, que usted sabe que la presión se le dispara, no le puede dar esto. Recuerden que los organismos internacionales, los médicos que regulan esto, han indicado que personas mayores de 60 años, de personas diabéticas, personas hipertensas, personas con una condición física o una condición del cuerpo, no le puede dar esta enfermedad porque son más propensos a la muerte. ¿Y por qué le hablo de muerte? Lamentablemente es una realidad que todo el mundo va a morir. Pero no tenemos que adelantar este proceso. No tenemos que andar en la calle buscando lo que no se nos ha perdido. Por favor, usted que sufre de una condición, y aunque usted sea joven, pero usted tiene su papá, usted tiene su mamá, usted tiene la abuela, y no es justo que por usted andar en la calle buscando lo que no se le ha perdido, su familia se enferme. No sea realengo de la calle. Y si usted lo es, en estos momentos, tome un poco de conciencia. Yo hace unos momentos estuve en los barrios de Santo Domingo, y es increíble cómo la gente anda en la calle, como que no le importa nada. Es increíble que la gente en la calle anda en tumulto. Había una fila. Yo ahora mismo le voy a poner una foto para que ustedes vean la fila que yo vi en la calle, señores. Y no es justo, porque el país lo necesita, el mundo lo necesita. Ustedes no saben la gravedad de lo que está pasando. Esto es una aniquilación del ser humano. Si no tenemos control, ustedes no saben dónde es lo que podemos llegar. Ahora mismo en Italia no encuentran dónde enterrar a los muertos, porque Italia no se preparó como debió prepararse, no cerró la frontera en su momento. Como nosotros no lo hicimos. Porque hay países que no le ha llegado el virus, porque cerraron su frontera. Pero lamentablemente ya tenemos la problemática. Ya hay que buscarle solución. Tenemos toque de queda. Quédese en su casa. No salga, por favor. No salga a buscar nada. Recuerde que la vida de usted y de los demás está por encima del dinero. Y yo lo entiendo. Que nosotros somos pica pica. Yo lo entiendo. Pero nosotros no vamos a conseguir nada enfermo tampoco. Entonces, la única solución que usted tiene que hacer es que usted se quede en su casa. Haga lo que tenga que hacer hoy. Salga, compre lo que usted necesite. Y quédese tranquilo. Pídale a Dios que Dios nos ayude. Pero lamentablemente estamos enfrentando quizás el momento más difícil del ser humano. Porque en los años 1900, en los años 1800 hubo pandemia. Es cierto. Pero en ese momento no estaba lo que hoy en día tenemos esta tecnología. No estaba todo esto que hemos creado el ser humano. Entonces, en esa medida, sabemos que en algún momento va a haber una vacuna. Va a haber una medicina. Pero y si no la hay, señor. El SIDA tiene 30 años, 40 años. Y el SIDA no se ha podido controlar. Entonces, tenemos que quedarnos en la casa. Hágalo por usted. Hágalo por sus hijos. Hágalo por su abuela. Hágalo por su mamá. Si usted no tiene familia, yo no tengo hijos. Pero yo tengo mamá. Yo tengo padre. Yo tengo madre. Yo lo estoy haciendo por mi familia. Lo estoy haciendo porque yo necesito un futuro. Pero si yo lo hago y una persona que viene a mi casa no lo hace, me va a enfermar. Entonces, por favor, quédese en su casa. No salga. Por favor, no salga. Se lo está pidiendo el pueblo dominicano. Se lo está pidiendo la nación. Se lo está pidiendo el mundo. Quédese en su casa. No salga. Es lo único que me queda decirle. Le quiero decirle que se cuide mucho. Que se proteja. Que anden en la calle cuidándose de todo el mundo. Lamentablemente, estamos viviendo en la peor época que podamos vivir. Y esto es ahora que falta por personas inconscientes que no están cumpliendo esto. Y esto se va a propagar. Lamentablemente. Pero que sea lo que Dios quiera. Y yo los invito a todos ustedes a hacer lo mismo. Graben su video. Manden a la gente a no salir. Por favor, no salgan. De la casa. No propaguen el virus. No le dañen el futuro a esa juventud que todavía no ha vivido. No le dañen el futuro a esa niñez que todavía le falta mucho por vivir. Por favor, no salga de su casa. Muchas gracias. Muchas gracias.